ya dice otra cosa y yo no es así, por lo menos yo estoy diciendo lo que soy yo no, hay mamuros, los mamuros son de otro lugar son de películas, los lleven películas, ellos son los mamuros lo mismo que te veo, estás en Hollywood los mamuros están en México, se puede decir que en Estados Unidos pero gracias a Dios que la gente lo reconoce a todos pero mira que bueno que fuimos allá a la puerta del diablo y como lo saludaban a ustedes vaya, ¿sabes que como me saludaban? a la sirvia también vaya muchachos, ahí me acaba de conocer, una señora conoció a la sirvia vaya, gracias a Dios y cada quien tenemos a gente que nos reconoce cada quien de ustedes tiene su gracia y cada quien le caemos bien, a uno le caemos bien y al otro no pero eso pues no lo podemos dudar y no cayendo mal a Dios es suficiente no cayendo mal yo mismo y a Dios es suficiente ojalá que Cachirullo comprenda todo lo que nos hizo pero él no, él te quiere elevar mucho te dice que yo me enojo porque a él no andan jalando y cuando lo jalan a él, yo puedo salir con todo y yo no me la voy a dejar te ha gustado el viaje ahora si, gracias a Dios, yo he estado muy chulo que su viaje era en su vida pero no subimos a puras penas Cachirullo, 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 Josélito, hubiera quedado a meditar no se queda en la primera banca que vimos, el primero ahí se hubiera sentado y ahí no hubiera esperado ahí lo hubiera esperado porque ya no hubiera aguantado ya no hubiera dado para más aunque él se crea que él puede porque él se cree, Josélito, usted cree que él puede todo que nosotros no podemos nada, que solo él puede todo si no es así ya esa subida que hicimos de las 500 gradas, él no la hubiera subido no, no hubiera podido le costó subir como 50 gradas una vez 50 gradas le costó subirlas y luego cuando íbamos allá para el central paso a paso sí, y ahí va a cantar hasta con la boca abierta y ahí que ha estado esperando a esperar con este bote porque la gente que le hacía se mueva porque es que en el central y arriba sí, y él y él hubiera venido de los manos, los 45 minutos lo esperando así es la que dice no, claro bueno, cuando llegáramos allá arriba y ahí, bueno, cuando yo la compré como empezábamos toda la gente bajando y él y nosotros esperándolo a él 60 no lo hubiéramos dejado allá arriba no, no, no no, no, no yo nunca había subido allí pero me dieron ánimo en subir porque ah, voy a ir a los campinos están poniendo ahí en el parque ahí estamos, cachillo ahí estamos gracias cambio de fuera cambio de fuera no, que no no, que no